Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Soto y quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que hace pasarela X, Y, Z. Las primeras letras del abecedario son A, B, C y las últimas son X, Y, Z. Bueno, pues a mi amiga Carmen Seco y a Carlos Termo un abrazo muy fuerte, que tengáis mucha suerte en esta nueva andadura. Un abrazo, suerte.